Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Entonces, nosotros estamos quejando de que no existe la plata. Yo pregunto, ¿dónde está la plata del crédito del Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde está la plata del alto precio del petróleo? ¿Dónde está la plata de los impuestos? ¿Acaso no están enviando solamente al exterior para decir que la casa está ordenando? Creo que en el exterior tiene más de 10 mil millones de dólares guardados solamente para los intereses de muy poco. Así que, no es que no existe plata, existe, pero lamentablemente no hay medicina en los hospitales, no hay popitres en las escuelas y no hay medicina para la ganadería. Frente a esta coyuntura estamos debatiendo, sin duda, el sector lácteo, uno de los sectores económicos más importantes del país. La Constitución de la República del Ecuador, refiriéndose a la democratización de los factores de producción del artículo 334, establece como una de las obligaciones del Estado desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria. En este sentido, nos encontramos ahora, por supuesto, debatiendo informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación de precios de la leche y sus derivados. La intención de tener una ley con la que se establezca el precio de sustentación de la producción láctea es muy importante. Y saludo la iniciativa del compañero proponente y autor de este proyecto de ley, Mariano Curicama. Es importante impulsar este tipo de iniciativas, pero también es necesario que a través de una ley podamos normar que beneficie realmente a los pequeños y medianos productores de leche. En este sentido, es importante señalar que ojalá fuese necesaria únicamente una ley para que esta situación mejore, pero sabemos que esto no es así. Hace falta voluntad política de un gobierno para que apoye a los productores de leche. Conocedores de esta realidad, consideramos importante respaldar este tipo de iniciativas, sin embargo, es importante que se analice con detenimiento ciertas regulaciones que se están integrando en este cuerpo normativo y que en su momento podría generar efecto negativo a favor de los productores de leche. La ley, quisiera aportar tres aspectos en base a los análisis que se han hecho a este cuerpo normativo que estamos debatiendo. La ley considera a los intermediarios en el artículo 15 del proyecto de ley para segundo debate, se refiere el tema del transporte de la producción primaria. Sin embargo, no contempla la actividad de intermediación que claramente existe en la que mayoritariamente se trabaja en los sectores donde no existe centro de acopio. No es real hablar únicamente al transporte directo del productor a la industria láctea, debido a que los productores que no tienen acceso a una industria láctea cercana o centros de acopio realizan la entrega a estos intermediarios. En este sentido, es necesario insertar un artículo en la sección que se hace referencia al transporte que podría decir artículo intermediario. Es la persona que no siendo productor primario, artesano o industrial de productos lácteos, realiza la actividad de compra y venta de la leche de producción primaria. Esta actividad económica, al estar directamente relacionada al pago del justo precio de los productos, deberá ser parte del sistema de información de los actores de la cadena láctea. Referente a las sanciones, en el presente proyecto de ley establece un capítulo completo para las sanciones en todos los niveles. Esto es un tema trascendental. Si consideramos que estamos tratando el informe para segundo debate del proyecto de la ley orgánica para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche y sus derivados, y no demos este énfasis en fomento productivo comercialización y no demos este énfasis en fomento productivo, comercialización, industrialización y esto les vamos a sancionar. Sanciones, claro, que serían necesarias una vez que se brinde la atención adecuada a este sector, sobre todo a los pequeños productores, quienes viven en el abandono sin una política pública que apoya el mejoramiento productivo, sin el acceso al crédito real que les permita mejorar las condiciones en las que se desarrolla este proceso productivo. Los campesinos acuden al diario, al Banco de Fomento Económico, que lo único que ha cambiado es el nombre, porque la restricción de los créditos desde el gobierno anterior y hasta la actualidad mantiene poniendo en una serie de requisitos, entre ellos si considera el precio de la leche para poder calcular la capacidad de pago. Y siempre se toma lo más bajo. Entonces, ¿cómo vamos a exigir calidad de un día a otro? Por tanto, es necesario que a través de una política pública adecuada se realicen procesos previos de capacitación, socialización de las normas que se deben cumplir. Por tanto, es importante se considere en la disposición transitoria en la que se señale. En la disposición transitoria segunda, en el plazo de 60 días, a partir de la publicación del registro oficial del presente ley y al ente rector del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus entidades adscritas, iniciarán un proceso de socialización del presente normativo y capacitación en las áreas que corresponde respecto a la aplicación de la presente ley, con énfasis en los pequeños productores. Este proceso deberá cumplir de manera obligatoria, previo a la aplicación de las sanciones que establece la presente norma. De la misma manera, su realización de socialización del registro obligatorio en el sistema de información de los actores de la cadena láctea. Tercero, tercera observación. Cuenta con un minuto, sobre eso. Precio de sustentación. El precio de sustentación en el proyecto de ley se establece bajo un mecanismo de fijación y se basa en dos parámetros establecidos en el artículo 21 del presente proyecto de ley. Así, el primero establece que el precio de sustentación al productor de leche cruda indexada, indexa en un 52.4% al precio de venta al público del litro y del productor, del líder en el mercado lácteo interno, que es la leche UHT. Este se entiende claramente, mientras que el segundo en el que se señala adicional al precio fijado, si considerará los componentes de calidad higiénica y calidad sanitaria que deberán ser desarrollados en el reglamento y la presente ley para considerar su pago en la finca. Este segundo parámetro es el que deja a la discrecionalidad al ejecutivo para que establezca el precio de la leche en razón de los componentes que a su criterio se debe cumplir y será definitiva a quien determine el precio, debido a que la ley indica que el precio de sustentación se basa en dos parámetros. Además, en esto de la calidad se encuentra contenido en el artículo 1 del objeto de esta presente ley, cuando señala que se deberá cumplir con las condiciones higiénicas sanitarias que sugieren su inocuidad, trazabilidad, minimicen los riesgos para la salud de las personas de acuerdo a la normativa emitida por las instituciones, en este control para el efecto. Termino con esto, señor presidente. Por tanto, por un lado está el precio indexado al valor del litro de leche de funda, por el otro dejemos que el ejecutivo establezca el parámetro de calidad. Las consecuencias podrían ser que en algún momento la producción interna de calidad higiénica y calidad sanitaria no satisfaga las necesidades de la industria láctea y se busque la importación de la leche tal cual como ya lo ha manifestado incluso el presidente de la República que pretende importar desde Paraguay. Con estos antecedentes y las propuestas de las observaciones, igual me sumo a las palabras de los colegas que han propuesto que se vuelva a la comisión por ocho días y que efectivamente se acojan las propuestas que estamos planteando. Caso contrario, en vez de hacer una ley a favor de los lecheros podemos perjudicar a los productores. Muchas gracias, señor presidente.